Patio y rancho Flora de guitarrada, milongas y malamos cobillao Que poema doña liberata cuando baila Y al pargar, mazuqueando la boca se desalta Pasitos al costado y luego va a pagar Don Gerónimo, doña liberata que a la gita va a bailar Llegó a erizo a madrinao con frenos cocogiao En debajo de los charreces los perros alunao Y la paisanada muy entusiasmada se ha destimidao Mienten unos viejos, vinagrean parejos Chispeados y tumbudos han quedado Que poema doña liberata cuando baila Y al pargar, mazuqueando la boca se desalta Pasitos al costado y luego va a pagar Don Gerónimo, doña liberata que a la gita va a bailar Tiempo es mamá que ha pasado, sombrero educado Donos, una de gauchaje, gloria del pasado En la verdulera, chotis y rancheras, ritmo bordoleao Donos, una de gauchaje, gloria del pasado Echo de canciones de mazurkas y pocas han quedado Que poema doña liberata cuando baila Y al pargar, mazuqueando la boca se desalta Pasitos al costado y luego va a pagar Don Gerónimo, doña liberata que a la gita va a bailar Don Gerónimo, doña liberata que a la gita va a bailar Gracias Gracias, gracias por darle Gracias Gracias